Un hombre quitó la vida a su pareja en el municipio de Moca. Estamos hablando de la joven Dayer Bajil, de 37 años. Dayer Bajil, que fue ultimada por su pareja. Y bueno, a propósito de esta información, la policía está activando la localización del hombre porque inmediatamente ocurrió el hecho, emprendió la huida. Esto ocurrió en Macotibio, un sector de Moca. El presunto responsable es José Rafael Cabral, a quien conocen como Cheo. El cuñado mío me escribió, pero no sabía que era lo que había pasado. Que me dijo, fulano jodía a fulana, pero no creía que era que la había matado. El caso está siendo investigado por la policía para determinar las causas del crimen. Independientemente de las causas, hay un hecho en el que todo el mundo dio por sentado. ¿Quién fue el autor? Qué desgracia, qué desgracia. En esta temporada eso es un golpe doble porque las familias tienen muchos planes.